tío, hijazo rompe el huevo yo ayer laburé a las 11 de la noche ah bien, yo ya tuve guardia salió a las 7, nos giramos ahí tirate, tirate para, no marqué, ahí lo bueno es que tiene el radar ahí ah no, es el fornite también se te crasheo? no, no, no por nada no, además si se te crasheo no te estaría escuchando, brudo donde marcaste vos? acá, tirate acá? si, acá acá, perdona, no, donde estoy yo el naranja ah, el naranja ahí está, ahí te vi ahí te vi ahora que soy medio oxidado qué dronca, no hay ganas de jugar a una compu, brudo seguro que me cae más ni mal, si me da una dronca, brudo acá hay uno no, se me crecía se me crecía se me crecía más que cuando no, no tenía el driver ¿te anda mal? acá, acá está peor que cuando tenía peor que cuando tenía no tenía el driver raro, brudo ahí está bien, brudo me mató loco bueno, después de estas creamos el fornite o no, jugamos en los zetas ¿eh? no, no si querés vamos al mundo zetas o cualquier de los dos que te guste si no vamos a ver fornite, a mi me encanta vale, después de esta vamos ¿le bajaste todo? todo, todo, todo todo, todo en avanzado fuiste, todo eso te vi? todo, todo ¿en avanzado? si, pero tení que ir avanzado fijate avanzado y bajar no, pero ahora no me va a dejar si, brudo, ¿por qué no? enemigo, estoy en la zona alguno necesita esto olviden esto último radar personal enemigo arriba sigue a alguien metralladora ligera por aquí nada puede ser si te pongo en ventana capaz que es mucho mejor no? puede ser ¿Cubita avanzada? Si de que no Eh, avanzado No hay un lugar avanzado Ah viste, para explicar el juego Tengo que reiniciar el juego Acá me lo hice Que voy a regalar de mal este juego Es un juegazo Eso, ponen todo bajo Ponen que no, también Cache de sombra Todo no, todo no Uh, se las quiero Si yo necesito Yo necesito Si, ponen que no Todo no Te espero acá en el colectivo Tienes arma Si 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 No ¿Dónde estás? Acá ¿Y le bajaste todo? Sí, lo bajé todo No puede ser, si el otro tiene lo mismo que yo ¿Y cómo te anda? Me va a dar tirón, pero... No, el Naribo no tiene lo mismo, no tiene 4 o 8 de RAM y una de 4 gigas No sé Después de probar en ventana, ¿no? Ya me acuerdo en ventana, en ventana Uy, lo bajaron No, es un carajo, te iba a revivir, amigo Bien, lo maté, lo maté, lo maté Ahí viene el... Me mató, me mató Buena, bro Dale, amigo No quiero usar el kit de reanimación si está él al lado mío Buena ¡Toma a ti! Sí, guacho, viene ahí Era el último Venía y agarré una banda de cosas que ahí está lleno, bolga Uh, la dragonó, guacho Ah, no, la falta Uh, esto sí lo quiero, la brida Mariano, acá te dejo un arma Buena Oh, bueno, agarrá lo que quiera Mariano, ¿tenés placa? Buen enemigo arriba Agarrá esto, Mariano ¿Alguien le sirve esto? Agarrá esa máscara Buen, ¿qué más? No, ya agarré una Ah, listo Ponete placa si tenés Si no, te doy Ah, qué gracia Amigo, comprate auto-reanimación No, no, vení No, no, vení Te doy auto-reanimación cuando que te compre Vos Porque si te tiran Te podés reanimar solo Cuatro mil quinientos Yo te doy ahora Cuando estemos cerca de un cosa Yo ya lo compré Ya tengo Qué bien, matamos ahí a un squad Allá, allá, allá Vamos Espera, a ver Allá, allá, allá Del auto Hoy pise a uno, boludo Allá, del auto Ahí se bajó, se bajaron Allá Allá, allá No, me la puso Me bajó Me auto-reanimó Me auto-reanimó A la mierda Me toca No, me la pusieron Me la pusieron Me estoy auto-reanimó Me estoy poniendo escudo Claro, claro Vámonos Maté a uno Acá Me la puso Me la puso Maté a uno acá Lo maté Lo maté Lo maté Equipo de enemilado Vamos Bien, bien, bien Mariano, agarra todo Listo Listo Vámonos, vámonos La zona Ah no, 26 segundos Bien, Mariano Estamos sobreviviendo ¿Qué? ¿Cómo está todo? Sí, yo acá A mi dos Bueno, pero Estás vivo, boludo Es lo difícil Que es tu juego Mantenerse vivo Vamos Vámonos que la sierra La zona Viene con todo Yo ahora voy a comprar Placa Y te doy plata Para auto-reanimación Ah, pero yo también Necesito comprar Ah, pero al alcanzar Vos también tenés plata No, no, vos tenés Bastante plata También Para comprarte No, yo voy a comprar Yo voy a comprar Ahí está Vamos al auto Amigo Wait Subite Uh, lo están cazando él Subite rápido Amigo, vámonos Aquí Por favor Quit auto-reanimación Boludo, ¿sabés cómo lo cagé al otro? Le puse una Claymore ¿Viste la Claymore? La mina esa Ah, sí, sí, sí Claro, le saqué mucha vía Entonces le pegué dos, tres tiros Y lo maté O sea, lo agotí Y después lo rematé ¿Espera que el que te maté a vos? La ojeta La ojeta, eh La ojeta, eh Una mierda Guardá Ah, ¿puedo cambiar la ráfaga? Sí Vamos a comprar ¿Sí? Acá Espera, yo te doy la plata, Mariano Yo te tomá Tomá, eh Tomá No, boludo, ¿qué compraste? No, no Había comprado otro más ¿Cuánto tengo? 11.000 tengo Ah, no, ¿cuánto tengo? No, 1.600 tonelés No, 1.600 tonelés Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá, fíjate si llega Agarra, agarra todo esto Mariano, acá Acá lo que te dejé Acá, acá Agarralo, acá Ah, con 2.100 tonelés Amigo, amigo, ¿dónde estás? Give me money, please Amigo Money Eh, for my friend 500 nomás We need 500 I need Please Amigo 500 500 Por favor Para mi amigo Ahí está, agarralo Bien, gracias Comprate kit de autorreanimación Se llama Kit de autorreanimación A ver Sí ¿Dónde está? ¿Dónde tiene el dinero? Está 4.500, sí Listo, ahí te lo compraste Sí, ahí está ¿Tenés placa? ¿Tenés placa? ¿Para ponerte? Sí, tengo plata Ponete, ponete, ponete Me la pongo ya Sí, tenés dos menos Vamos muy bien, vamos muy bien Dale, dale, dale Ahí tenemos algunas armas Si te interesa Uh, la Klein más joya Se me viene al pelo Vamos Uh, caja de municiones Vamos, Mariano Agarrate esto si querés Esa mierda Esa mierda Es como una especie de pared Te cubre Quedan 54 Vamos, que ganamos Cacería evitada, vamos No nos cazan nada Los tres tenemos autorreanimación Así que follo Uh, guarda Guarda Está ahí adentro Ahí adentro está Gas Amigo, gas Let's go Si, porque acá el gas Avanza rapidísimo No sabes lo que es ¿Cómo era que se marcaba? Con Alt ¿Con qué se marcaba? Con alt Dos veces Si, si, si Vamos, vamos, vamos Vamos, que el gas avanza Que estaba al lado del espacio Del espacio Vamonos, vamonos Entremos, entremos Aquí hay uno Acá hay uno No lo veo Por el mapa Cuando disparan El mapa de arriba ¿Lo ve el puntito rojo? Está en la compra Si, lo veo Lo veo Allá atrás también hay Si Vamos, vamos Acá no te quedes atrás Upa, upa No disparan Vení, Mariano Ocultate Rápido Corre En algún lugar Allá arriba están Allá arriba Tiene Misil Guarda Allá Let's go Let's go My friend Acá no es seguro Allá Allá Se la puse Se la puse Bien Vamos a ser Bien, bien, bien Dale Voy matando a Trello Amigo Vamonos Acá Estamos muy a la zona Nos ven todo acá El auto Subire Vamos a ver Vamos a ver Vamos a por ahí Uy, 37 Vamos bien Bien, eh No es posible que no se le puse No es posible que no se le puse No es posible que no se le puse ¿Donde? Allá, ¿lo ve el auto? Cuidado, la puta madre, están todos en la casa Todos en la casa están ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muerto, muerto! ¡Lo maté! Están en la casa En el momento salen Ahí está, ahí está ¿Verdad? Si, 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 no lo veo P.K.K.Killer Cubrime, cubrime Placa Cubrime Le saqué, le saqué escudo, le saqué escudo Si, guarda, ahí tiró algo, eh Me estoy quedando sin bala, boludo Me estoy quedando sin bala, boludo Subí, Mariano, subí Subí, Mariano, subí No Pongo Claymore abajo, eh Para que no entren Dale Yo pongo una mina afuera Acá afuera hay uno, eh Afuera hay uno Lo vi Listo, listo Alejate, alejate Lo vi, lo vi, lo vi, está allá Queda 22, eh Ahí uno se aspeca el K.Killer, ahí, hay varios Enemigos por ahí Ahí viene el auto P.K.K.Killer P.K.Killer, guarda, eh Acá, acá, acá P.K.Killer Muerto, muerto Me maté a los dos Vamos Ey, Mariano, me curo Guarda, que suben por abajo por ahí, eh Ahí Ok Vamos, dale que podemos Voy patando a 6, boludo Acá al costado P.K.K.K.Killer Guarda Tengo un helicopter arriba Que buena posición que estamos Acá, acá, acá P.K.Killer Enemigos por ahí Enemigos por ahí No puse minas en la ciudad Enemigos por ahí Guarda, Mariano A ver si están abajo, eh Un auto, un auto, un auto P.K.Killer Que anunce persona Dale Ay, 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 ay Quierdame, quierdame, quierdame Lo revente, boludo, lo revente Dale, dale, revantame Uy Ahí te viene a buscar Guarda Me curo, me curo Me curo, me curo Me la puse uno que está afuera Ahí reventó, ahí reventó una mina Porque entraron Guarda P.K.K.Killer Está ahí abajo Que no muera el puto Vamos, vamos a llevarlo Está afuera Vamos, Mariano Vamonos Vamos Vamos a la zona Vamos Upa, upa Guarda Uy La zona, la zona, la zona Loader 2-0 Lo bajé, baja uno Lo maté Voy 7 Matando Me pongo escudo Me pongo chaleco Dale, queda Queda uno solo Queda uno solo Queda uno solo Me parece que se cayó ¿Dónde anda? No sé Dale, que ganamos, eh Vamos equipo, vamos Vamos Uno solo queda, eh Debe estar escondido Debe estar por acá, eh ¡Acá! ¡Vamos! Guacho, que partida ¡Vamos! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!